Este video es powered by Ranger Encontrar la iluminación del teclado en rojo Con una combinación aquí en detalles color rojo Entre el teclado Las perillas con punta de brillante rojo De igual manera las perillas secundarias Aquí las podemos encontrar en color rojo Para que hagan juego y combinen con los colores del radio De igual manera en la parte de arriba podemos encontrar Una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada 4 músicas de fondo El control de volumen con la punta de brillante rojo Al otro lateral tenemos eco integrado en el radio En los laterales podemos observar Que mantenemos el color negro original del radio Aquí lo podemos ver de ambos lados Con su base de uso rudo color negra Las perillas para sujetar el radio a la base color negra Su cubre tornillo en color negro también Y en la parte inferior Nos vamos a encontrar con el disipador de calor completamente rojo Ahí lo podemos observar Y un ventilador con iluminación roja también Ahí lo tenemos encendido Y también en la parte de enfrente del radio Como podemos observar el conector original de estos radios Es un conector de 6 pin Aquí podemos verlo con conector de 4 Esto para mejorar la compatibilidad con los micrófonos Es más fácil encontrar uno de 4 que uno de 6 Bien, vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radicito Este es el llamador de entrada número 1 Este es el llamador número 2 Este es el número 3 Este es el número 4 El número 5 El número 5 Y este es el número 4 Sexto llamador Bien, ahora vamos a escuchar las músicas de fondo con las que cuenta este radicito Y esta es la música de fondo número 1 Esta es la música de fondo número 2 Esta es la música de fondo número 3 Esta es la música de fondo número 4 De igual manera tenemos el modo ruleta En las dos esquinas De los controles Modo ruleta, entrada, modo ruleta, fondo Ahí están Entrada y fondo en el modo ruleta De igual manera Vamos a hacer una pequeña prueba del eco Y todos los controles Y todos los controles quedan enfrente en la caja Sin ningún hueco en los laterales Ningún control en los laterales Todo queda enfrente en este RCI 2970 N4 Espero que les haya gustado este video No olvides darle like, comentar y compartir Si es que te gustó Yo soy el Junior de MrXCVShop Hasta la próxima